Bueno, la guerra sin duda que ha tenido un efecto económico muy importante, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo, porque las sanciones traen consecuencias y también cómo se va desarrollando la guerra con ciertas declaraciones diplomáticas que ponen y han puesto hoy, por lo menos, muy, muy nerviosos a los mercados. Estamos con Cristian Pino, que nos va a explicar todo lo que ocurrió hoy, Cristian. Fue un lunes, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches, muy movidos los mercados internacionales. La economía, claro, está, las economías del mundo y también los mercados del mundo ya están asumiendo que esto no es una operación militar. Esto es un conflicto que va a durar mucho más tiempo y que va a tener consecuencias mucho más profundas. Y eso se vio reflejado hoy día en las bolsas mundiales. Vamos a ver de inmediato nuestras láminas que nos van a dar cuenta de un avance en los principales centros bursátiles del mundo, cómo cayeron las bolsas. Partimos con Rusia, que ya cumple su séptimo día de cierre de operaciones bursátiles. Tiene cerrada la bolsa. Cerrada. Lo quisimos poner acá para que se vieran y se dieran cuenta del efecto que tuvo el conflicto cuando estalló en la bolsa rusa. Una caída de sobre el 33%. Desde ese minuto, desde el miércoles anterior, no ha vuelto a operar. ¿Cómo podemos calcular en dinero esto? La verdad es que los volúmenes son tan altos, Mónica, que es difícil, la verdad, decir y explicar cuántos recursos son los que se han perdido. Pero las proyecciones indican lo siguiente, que son cerca de 50 mil millones de dólares. Es el monto de todos los retiros de los fondos previsionales para tener alguna relación. Es lo que ha perdido la bolsa rusa por estar cerrada hasta el momento y la economía en general con todas las transacciones. Bueno, tremendo. Tremendo. Vemos también cómo avanzó este lunes en negro en los mercados en Alemania, en Francia y también en Inglaterra con caídas. Lo mismo va a ocurrir y avanzamos con nuestra lámina. Ya si nos vamos hacia Asia, en Shanghái la bolsa cayó un 2,17%, la bolsa china y la bolsa japonesa 2,94%. Volvemos y seguimos avanzando hacia América y aquí está la bolsa americana que también tiene caídas importantes, no tan solo en estos dos índices. El Dow Jones 2,37 abajo, el S&P 2,93 abajo, sino también las acciones tecnológicas muy, muy temerosas en cuanto a lo que viene y en cuanto a sus caídas. ¿Por qué tanto cayeron hoy las fuerzas en concreto? Hoy día se produce, Mónica, un temor ya manifiesto en cuanto a este conflicto que va a durar mucho más y que eso va a tener repercusión en el crecimiento mundial y que pueden venir tiempos de recesión en la economía mundial. Eso provoca inquietud en los mercados y se refleja acá. Pero además, hoy día, el secretario de Estado norteamericano anuncia la paralización, la posible paralización, porque lo están conversando con sus aliados de la Unión Europea, de las importaciones de petróleo ruso. Y eso de inmediato nuevamente genera una inquietud en los mercados. Después esto se tranquiliza porque desde Alemania se sostiene que no se suma al petróleo el gas, que es la gran preocupación, porque sabemos lo dependiente que es Europa del gas. Tan solo un ejemplo, Alemania depende un 60% de las importaciones de gas ruso en un momento donde se necesita energía habitualmente, pero además en un contexto de clima que están demandando mucho más. Después de eso tendieron ya las pérdidas a no ser tan profundas, pero la verdad es que la inquietud está manifiesta y mañana se decide en el Congreso de Estados Unidos si efectivamente terminan las relaciones comerciales con Rusia. Avanzamos rápidamente, también las bolsas aquí en América tienen el mismo comportamiento negativo, incluida la chilena. La siguiente de la mina nos va a dar cuenta del incremento en el valor del tipo de cambio, 813 pesos. Ya vamos a hablar del cobre y habitualmente cuando sube el precio del cobre a niveles récord, como ocurrió hoy día, el precio del dólar baja. Pero acá está la inquietud que está ocurriendo en el mundo, que se refugia en la moneda americana y esto sube 813 pesos. Se ha incrementado el valor desde el día del conflicto en 23 pesos y por eso esta alza relevante. El precio del petróleo, muy relevante para nosotros por todos los efectos de segunda vuelta que tienen las benzinas, de ahí el precio de los alimentos que también están disparados. Acá pusimos en esta gráfica desde que estalla el conflicto un día antes, 92,8, pero sube hasta el día de hoy 119, en eso cierra 119 dólares el barril del petróleo WTI, que es la referencia para nuestro mercado. El Brent llegó incluso a superar los 120 dólares. El incremento tan solo en estos días desde el miércoles 23, un 29,6 por ciento. Y si uno revisa las estadísticas y los registros de tres meses, seis meses, sobre el 50 por ciento de alza en el precio del petróleo. Y realmente esto es muy preocupante para nuestra economía porque va a incidir en los precios, va a incidir en la presión inflacionaria de manera relevante. Avanzamos con la siguiente lámina y con esto ya concluimos lo que comentábamos. Hoy día el cobre llega a un máximo histórico de 4,8 dólares la Libra Cobre Transact. Esto es un incremento de 7,25 por ciento en relación a lo que estaba viéndose en la jornada anterior. ¿Esto es importante para nuestra economía? Es bueno, me imagino. Efectivamente es positivo, pero hay que tener ojo con aquello, porque si bien significa un mayor ingreso de dólares a nuestra economía, la verdad es que con la presión inflacionaria, con el alza de los productos, hay que ver en qué medida esto va a lograr ser una noticia positiva o no. Hasta el momento el promedio de los precios del cobre lleva en 4,4 dólares y el presupuesto de la nación se hizo con 4,2 dólares. Es decir, si uno hace el cálculo, más o menos entre 50 millones de dólares y 60 millones de dólares lo que puede ingresar por centavo, la verdad es que hay un incremento de recursos de dólares de más de 1.600 millones de dólares hacia el fisco. El fisco va a recibir más plata producto del alza del precio del cobre. Así es, pero esto hay que tomarlo con cautela, así lo dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Selda. Va a ser una recaudación importante, que genera mayores ingresos fiscales, pero claro, hay que tener cuidado porque sobre todo esto tiene mucho que ver con la guerra urso-ucrania, tiene que ver con la volatilidad que se está generando en los mercados y tenemos que esperar un poco más de tiempo para efectivamente ver cuánto esto se va a traspasar a las arcas fiscales. Estas fueron las palabras del actual ministro de Hacienda, pero también se refirió al respecto el futuro ministro de Hacienda y aquí dijo que hay que ser también muy cauteloso. Esto es un evento puntual, veremos si efectivamente se dan las condiciones para que este precio del cobre se mantenga en estos niveles, pero la verdad es que insistimos, y él fue parte de este análisis también, el incremento en la inflación que se proyecta ya incluso hasta 8% el presente año puede que estas ganancias, la verdad, no sean lo suficientemente positivas. O sea, raya para la suma, Cristian, si este conflicto se sigue extendiendo, vamos a estar todos afectados, incluyendo nuestro país. Todo muy complicado y la gente con menos recursos, además el precio de los alimentos en general está rompiendo récord. Mañana vamos a conocer el IPC, es en el mes de febrero, todavía no todo el golpe, pero efectivamente todos, todos vamos a sentir los efectos de este conflicto. Muchas gracias, Cristian, por toda tu explicación. Que estén muy bien, buenas tardes. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Y también despedimos a Carlos Zarate por el momento nada más, porque vamos a oír un poquito de noticias nacionales y luego seguimos obviamente con la cobertura del conflicto en Ucrania. Ramón.